Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, la fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra el jugador del Barcelona Lionel Messi por defraudar presuntamente 4,1 millones de euros. El padre del jugador ordenó a los asesores buscar una fórmula para rebajar la factura fiscal del deportista. Estos crearon un entramado de empresas radicado en países de baja fiscalidad considerados como paraísos fiscales, Belice y Uruguay, para gestionar desde allí los derechos de imagen del delantero del barca para pagar menos a Hacienda. La fiscalía acusa a Messi y al padre del jugador de 3 delitos fiscales por irregularidades en las declaraciones de 2007, 2008 y 2009. Pero, ¿tendrán que ir Messi y su padre a la cárcel? El caso de Messi es considerado delito fiscal porque el fraude contra la Hacienda Pública es superior a 120.000 euros, el límite que separa la inflación del delito. Si el juez que reciba el caso considera finalmente que existe delito fiscal podría imponer una pena de entre 1 y 4 años de cárcel según establece el artículo 305 del Código Penal. No obstante, el Ejecutivo elevó la pena de prisión hasta 6 años para los que defrauden más de 600.000 euros o cuando se lleven a cabo a través de una trama criminal. De todas formas, no parece que ni la estrella del barca ni su padre vayan a ir a la cárcel. Normalmente estos casos de relevancia pública se resuelven con una multa, sin que el imputado termine entre rejas. Esta situación se deja para reincidentes y otros casos con vinculaciones con tramas criminales, estafas o similares. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias. Gracias. 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 Gracias.